hola chicos bienvenidos esto es zona digital soy adriana su ricardo bienvenidos ojalá este programa esta vez les tenemos un programa muy bueno y con algunas sorpresitas no se lo pueden perder esto es una digital comenzamos bueno chicos vamos a empezar con nuestra sección de anime el primer anime este pues es muy divertido habla un poquito de de una isla demasiado conocida para todo el mundo veamos este vídeo relaciona un poco más con una cafetería y pues los propietarios quieren ampliar su franquicia y llevarla a la isla de hawai si no sé realmente digo esta es una segunda temporada o incluso si han visto las temporadas anteriores bueno ya sabrán más o menos de lo que trata este anime ahora está enfocado pues lo que es en hawai no está aquí el protagonista es el encargado o sea que de repente no sabe que va a ser el encargado de lo que es el café hasta que por un memo del dueño pero ni siquiera sabe qué hacer o sea él siempre estuvo de empleado no nunca estado de encargado entonces empieza a tener aquí los varios problemas porque pues tiene que tener este el éxito no que ha tenido las anteriores este llegar a ser el mejor en en esa cafetería llegar la posicionarla como la mejor exactamente no digo aquí empieza pues se empieza aquí lo divertido de la serie no porque él nunca estaba de encargado no tiene ni la menor idea de cómo se administra un local pero pero afortunadamente pues va conociendo a nuevos pero van introduciendo los personajes y les van ayudando realmente pues digo esta serie es muy recontable sobre todo sobreta si quieren pasar un rato agradable ya que ya que empezaron las vacaciones no de semana santa pero al menos se van a arrepentir si si checan este anime esto es muy divertido si también este pues los puntos de cómo hacer que que un local llegue a ser el mejor es algo difícil y algo complicado para para posicionarlo y también pues el lugar no lugar donde lo están posicionando es este pues un lugar donde se va de vacaciones donde se disfruta la vida este vas a relajarte ahí pues es divertido si realmente no tenemos otra propuesta de anime que igual nuevamente pues es una una segunda temporada pero no por eso deja de ser bueno no realmente igual a pesar de que es ya se enfoca la historia en algo diferente pero bueno este anime también es una muy buena propuesta para estas vacaciones chequen este vídeo y bueno como antes han visto este es la continuación en la segunda temporada y pues se trata más que nada de un escuadrón este de batalla pelean una guerra en la cual este están más enfocado en otro escuadrón no hay una pequeña rivalidad entre la por la protagonista con otra chica que quieren ser cada una quiere ser la mejor pero al final de cuentas como que esa rivalidad se convierte en una unión efectivamente digo bueno como ya había comentado adriana no sé si en aquí la por la protagonista bueno tiene la carga de que la hermana pues está en otro escuadrón y es la mejor de esos cuadrón o sea que ellos esperan pues que también los mejores resultados de esta de la protagonista no aquí por ejemplo la realidad que surge con la protagonista pues es de que la otra niña pues tiene los mejores poderes mágicos no y sale con las mejores este acrobacias aéreas y realmente la protagonista pues no logra con despertar lo que es este su magia completa ni tampoco hacer las acrobacias entonces de repente cuando son nuevamente atacados por los extraterrestres aquí en esta serie pues bueno este la protagonista salva a esta niña y bueno ya es cuando empiezan a dejar de lado su su rivalidad y pues incluso se empiezan a entrenar no entrenar juntas pero pues llega un momento en el que van a una misión pero pues es una misión muy peligrosa y pues nuestra pregunta se ofrece no la persona está se ofrece como voluntaria para poder este ir allá a la a la misión aunque sabe que no puede realmente con con la misión pero quiere demostrar que que sí es este exacta para el estar entrenándose y el estar este batallando cada cada situación que está pasando pues es complicado no y también como estamos viendo están tienen ciertas aparatos adaptados al cuerpo para poder combatir y bueno continuamos con nuestro siguiente vídeo este es una serie bastante especial vamos a tratar de tomar el tema un poquito más más tranquilo más conservador cheque en el vídeo eh...諸君 すでにご存知だとは思うが奥様が生徒会長が7月から放送開始だ この放送は校内での恋愛の自由化を推進する我が生徒会とそれを阻もうとする 風紀委員会の戦いの記録である 諸君らの期待を裏切らぬよう我々も努力を怠らないつもりだ 見逃し見落とし現金につきテレビの前で隔目して待 以上だ解散 bueno como notaron el pues el final del vídeo muestra un poquito de la situación de lo que habla este nuevo anime pues está muy relacionado a lo que es un club de fotografía en el cual uno de los chicos llega con la protagonista y le dice sabes que pues hay una página en la cual este pues es secreta y le muestra la página y es cuando se dan cuenta de que hay ciertas fotografías de las chicas que pertenecen a ese club de fotografía es algo lo cual muestran fotografías demasiado explícitas muy muy descubiertas para para lo que es este bueno sí realmente digo bueno todos ya los que tengan este tiempo viendo anime bueno ya saben que esta serie pues es algo hecho y no y bueno independientemente de que cuente con bastante fanservice digo se deja mejor un poquito desde el lado del fanservice se enfoca más a lo que es y también a la historia entre los personajes también se va relacionando más realmente también digo así digo no nada más porque sea hecho y digo no va a tener alguna historia no digo si realmente tiene una historia buena digo si empiezan a relacionar todos los personajes no de los muchachos con el club de las muchachas digo realmente aquí incluso llega a haber algo de romance entre los protagonistas no? si una una pequeña comedia romántica en la cual pues va dando gracias a las a las situaciones se van logrando la comedia romántica no? si efectivamente digo bueno realmente si quieren pasar un rato divertido digo ameno y ver algo diferente a lo mejor a lo que han estado acostumbrados o lo que han estado viendo lo que es en el curso del año bueno esta serie realmente si es muy recomendable para todos aquellos digo pues todos aquellos también que les guste lo que es el fanservice y el lechi digo bueno está ahí para todos los gustos los animes no? realmente es una propuesta diferente no? pero si también este es muy buena opción para estas vacaciones y también no está tan fuerte como varios hechis que hay está un poquito más tranquila tiene un poco más de historia y no tanto se muestra tanto eso las imágenes exactamente no si de ese tema digo si comparamos con otros animes bueno pues si es es algo este diferente no realmente bueno muchachos vamos a ir a nuestro primer corte comercial este no la cabien porque seguimos aquí en su programa zona digital regresamos y y y y y y